Ni la lluvia fue obstáculo para que varias familias de la colonia Santa Eduviges de Sollapango se tomaran una de las calles principales y denunciaran la juramentación de una directiva que según ellos no cumple con los requerimientos legales por el hecho de que no ha sido electa con la participación de la comunidad en general. En este lugar ya existe una directiva legalmente conformada conocida como ADESCO, grupo que actualmente se encuentra dialogando con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, para resolver el problema del agua potable. Hacen un llamado a no reconocer a este nuevo grupo de personas que según ellos se están oponiendo a varios proyectos. Quienes viven en la colonia Cima IV de San Salvador denuncian que empleados de la Alcaldía Capitalina realizaron trabajos de limpieza y recolección de desechos sólidos en algunos parques ubicados en la colonia, pero los dejaron al aire libre. Ha pasado un mes y la basura no ha sido retirada. Piden a la municipalidad ser responsable. En malas condiciones se encuentra la calle de la Comunidad El Golfo en San Juan Nonualco, Departamento de La Paz. Los pobladores aseguran que la situación se complicó a raíz de las lluvias y los trabajos de la municipalidad que no dieron los resultados esperados. Piden a la comuna invertir en un proyecto de concretado para evitar esta situación. Recuerde que puede hacer llegar sus denuncias marcando a nuestra sala de redacción al 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.